¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 317 del manga de Boku no Hero Academia. Y bueno, en esta ocasión tenemos un capitulazo de verdad debido a que vemos una completa transformación por parte de Deku y como el comentario de tú eres el siguiente de All for One comienza a afectarle. Pero bueno, ya estaremos platicando de todo lo sucedido en este episodio ya que se me hizo espectacular y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 317 está titulado Cicatrices, Sangre y Lodo, representándonos de esta forma la apariencia de Deku que veremos al final del capítulo. Además, en la portada vemos a Deku con esa mirada siniestra que lo caracteriza actualmente, diciéndonos que con esos ojos él mira al futuro. Pero bueno, el capítulo en sí comienza después de la batalla contra Lady Nagan, diciéndonos que afortunadamente todos los héroes alcanzaron a escapar de la explosión causada en la mansión de All for One. Aunque lamentablemente también las pistas o huellas que pudieran haber en esta mansión desaparecieron con la explosión. Posterior a esto, ya con todos los héroes principales reunidos, vemos a Headshot preguntando acerca de si no pueden recurrir a Lady Nagan para obtener más información. A lo que observamos como Hawks menciona que esto no será posible debido a que ella se encuentra en el hospital con heridas bastante graves y que es todo un milagro que siga con vida. Así es, mi waifu sigue con vida para aquellos que estaban dudando de esta posibilidad, ya que yo siempre tuve fe. Y efectivamente, prácticamente está confirmado el regreso de mi waifu en un futuro para apoyar a Deku. Así que un miembro del escuadrón suicida ya está. Pero bueno, posterior a esto, los héroes comienzan a hablar de la posibilidad de reunir a los héroes restantes y a informarles acerca del One for All para que tengan todos los datos y de esta forma entre todos puedan investigar y obtener algo debido a que hasta el momento, a pesar de todos sus esfuerzos, no tienen ni el más mínimo rastro de All for One. Así que están cayendo en el juego que él desea. Ya que también nos comentan que después de lo ocurrido con Lady Nagan, saben que el peso sobre Deku es tremendo, por lo que deben apoyarlo de alguna forma. Además de comentar que tanto la policía está saturada por la enorme cantidad de villanos, como los héroes por intentar detenerlos y además no obtener nada a cambio, ya que simplemente siguen esperando y eso es demasiado cansado para ellos. Por lo que tarde o temprano sus voluntades empezarán a dudar. Mencionando un caso que me dolió bastante, ya que dicen que hace dos días se ha retirado Dead Arms. Efectivamente un héroe bastante conocido, que de hecho lo habíamos visto en varias ocasiones apoyando a los héroes. Y este nos deja ver una representación de lo que una gran mayoría de los héroes piensan en este momento. Mencionando que a pesar de esforzarse sin descansar, lo único que recibe son críticas y dudas. Y a pesar de que sabe que todavía hay personas apoyándolo, un comentario negativo es mucho más poderoso que 10 positivos. Por lo que ante esta situación y ver que las personas no corresponden a su heroísmo, él finalmente decide retirarse y dejar de ser un héroe. La verdad es que el escenario planteado es bastante interesante, ya que en un principio se nos muestra la ideología que tanto mencionaban de los falsos héroes, y como debido al no recibir ninguna retribución o apoyo por parte de sus fans, o al menos estar recibiendo algo de críticas, él decide retirarse en lugar de seguir ayudando a las personas sin importarle nada. Siendo este el espíritu heroísmo que se requiere. Aunque también desde un punto de vista realista, es demasiado complicado que tú te esfuerces y des todo para apoyar a los demás, y los otros ni siquiera lo agradezcan. La verdad es que ambos puntos son muy interesantes, y como dije, le da realismo a la historia, ya que no cualquiera estaría dispuesto a sacrificarse por nada. Y como lo dije, este no es un héroe cualquiera, como los de un principio que tan pronto vieron que la situación estaba difícil, se rindieron. Dead Arms fue un héroe que siempre estuvo apoyando a los demás, que incluso al parecer aguantó bastante tiempo, después de la catástrofe que había en el país, también se nos menciona que en la batalla anterior, él fue uno de los que se enfocó en exponer a los espías, que se encontraban en el ejército de liberación. Por lo que sí, un héroe de tanto peso retirándose, golpea bastante al grupo de los héroes. Pero bueno, de esta misma forma, Bess Jeans dice que a pesar de la enorme voluntad de Dead Arms, es posible que esto siga ocurriendo con más héroes cada vez, debido a que simplemente no pueden ver fin a esta situación, y no están dispuestos a seguir viviendo en esta sociedad siendo héroes. Además también comentan que los medios de comunicación cada vez se acercan más a la verdad sobre Deku, debido a todas estas renuncias por parte de los héroes. Ya que recordaremos que cuando Endeavor fue cuestionado sobre el One for All, él simplemente dijo que no sabía nada al respecto, siendo esto una completa mentira, y obviamente motivando a los medios de comunicación a investigar. Y gracias a esto se nos comenta que si en este mundo de caos, donde las reglas son bastante duras para todos, el público llega a enterarse de la verdadera naturaleza del One for All, la cadena de negatividad en la sociedad caerá completamente en los hombros de Deku. Obviamente al enterarse de la relación del One for All con All for One, y además que Deku es el recipiente de este poder, se pondrán en su contra y probablemente lo culpen de todo lo que ha ocurrido hasta el momento, diciendo que tal vez si lo sacrifican, las cosas pueden estar mejor. Aunque a pesar de este análisis acerca del One for All y su revelación, también Lady Nagan dice algo muy interesante, y es ¿por qué All for One no ha revelado esto al público? Como sabemos, él sabe la verdad acerca del One for All y Deku. Ante esto, la respuesta de Endeavor es que muy probablemente a él no le conviene que se sepa la verdad sobre Deku, ya que si se supiera y todos culparan al pobre Deku, los héroes se esforzarían en mantenerlo oculto. Por lo que lo que más le interesa actualmente a All for One es que Deku pueda moverse libremente sin esta restricción, para que así sea más fácil capturarlo en el momento que lo requiera. Además de comentar que tampoco a los héroes les convendría revelarlo, debido a que los movimientos de Deku actualmente son la única oportunidad que tienen para obtener alguna pista sobre All for One, ya que sabemos que es su objetivo principal. En resumen, se nos dice que los héroes no tienen idea de qué demonios hacer en este punto, debido a que no pueden localizar a All for One, y tampoco pueden con todo el peso de la sociedad. Un detalle bastante interesante. Pero continuando con el manga, observamos como Endeavor recibe un mensaje y una llamada perdida por parte de Shoto. Así es, para los que querían ver la aparición de la clase 2A, al menos aquí tenemos a Shoto mandando un mensaje. Ya que sí, como recordaremos, se había hecho la promesa de que Endeavor y Shoto trabajarían juntos para lograr detener a Davi. Aunque al parecer Endeavor no está cumpliendo la promesa, ya que dice que este no es el momento. Y bueno, entiendo la postura de Endeavor, ya que Shoto todavía no es un héroe profesional, así que muy posiblemente no le parezca adecuado arriesgarlo en este momento. Pero bueno, posterior a esto, observamos que Hawks también recibe una llamada ahora por parte de All Might, el cual le informa que Deku ha sido atacado por un segundo asesino. Pero en esta ocasión Deku lo ha derrotado inmediatamente, demostrándonos una vez más el increíble poder de Deku, y que en este punto solo un rival de muy alto calibre podría hacerle frente. Ya que se nos muestra a un Deku super badass con el asesino capturado por su látigo negro. Pero bueno, ahora continuamos con una de las escenas más dolorosas del episodio, ya que Deku menciona que este tipo tampoco tenía información al respecto, pero que sí venía algo armado, por lo que All Might debe tener cuidado. Y en este momento vemos cómo nuevamente All Might le lleva su comida a Deku, pero en esta ocasión es completamente diferente a la vez pasada, ya que Deku simplemente lo rechaza diciéndole que deje de seguirlo. Además de comentar algo impresionante, ya que dice que ahora está bien por su propia cuenta, debido a que puede moverse al 100% sin ningún daño. Efectivamente, al parecer Deku ya domina el 100% del One for All. Una verdadera locura, y esto aumenta mucho más el increíble poder de Deku. Dejándonos muy en claro que ahora el único rival directo para Deku sería Shigaraki. O al menos eso es lo que podemos pensar. También mientras menciona todo esto, observamos cómo la frase de All for One de tú eres el siguiente se repite una y otra vez en la mente de Deku, sabiendo que si él es el objetivo directo de All for One, todos aquellos que se encuentren cerca de él corren un enorme riesgo. Siendo esta a mi parecer uno de los motivos principales por los cuales él quiere alejarse de todos. Incluso también vemos un flashback de Deku recordando la posibilidad de que la muerte de All Might sea terrible. Y sabiendo que si tiene a All for One a sus espaldas, es muy posible que esto le ocurra a All Might. Después de que Deku le da la espalda a All Might, le dice que quiere que le muestre al mundo que él está aquí. Supongo que Deku sabe que el mundo necesita esperanza, alguien en quien confiar realmente, pero él no está dispuesto a tomar el trabajo. También de esta forma le dice a All Might que sabe que éste se está preocupando por su heredero, pero que no tiene que seguir haciéndolo y mirándole la espalda, comentando que no debe preocuparse por él. De esta forma vemos una escena bastante dolorosa, ya que mientras Deku huye, All Might le grita que él había jurado protegerlo. Además de que sabe de la responsabilidad que está cargando y que no debe presionarse, además de que está bien tomar un descanso. Sabiendo que Deku puede llegar a sus límites, sobrecargarse de tanto esfuerzo, sin tomar en cuenta sus necesidades y descansar un poco, lo cual le puede costar demasiado. En este caso, All Might trata de funcionar como una especie de ancla para Deku hacia la realidad, pero aunque vimos en los primeros capítulos que sí estaba funcionando, después del comentario de All For One, creo que su objetivo se cumplió, el cual era que Deku se separe de todos y rompa los lazos que tenía, convirtiéndolo en un objetivo mucho más fácil de capturar. Aunque también a esto se le puede llamar karma, ya que Deku está repitiendo básicamente los mismos pasos que All Might en el pasado, mientras que Sir Night Eye era el que trataba de calmar a All Might. Pero bueno, en este momento culminamos con la escena, ya que la comida de Deku se cae, no puedo creer que desperdicien la comida, mientras un All Might queda de rodillas, demostrándonos la impotencia que siente. Aunque en este momento se nos muestra algo sorprendente, debido a que el propio Stain está de regreso observando toda la situación. Y bueno, ¿para qué creo que aparezca Stain en este momento? A mi parecer es para darle un golpe de realidad a Deku. Efectivamente, como dije, Deku actualmente es extremadamente poderoso, gracias a dominar el One for All y todos sus quirks, pero creo que el hecho de no dormir y no comer le va a tomar factura, y muy posiblemente Stain haga que Deku comprenda esto. A mi me encantaría una aparición de Stain, tal vez paralizando a Deku, y demostrándole que si él puede derrotarlo, también Shigaraki podrá hacerlo, y esto impedirá que cumpla sus deberes como héroe. A mi parecer esta sería una buena entrada por parte de Stain, para recomponer el camino de Deku, ya que sabemos que anteriormente él lo reconoció como un verdadero héroe, pero tal vez en este punto le diga en qué se equivoca. Vamos a ver qué ocurre con Stain a futuro. Pero bueno, continuando con el manga, pasamos a una escena que me gustó realmente, ya que empiezan a correr rumores acerca de las apariciones de Deku, debido a que se menciona que él aparece sin hacer ningún sonido. También se escucha que tiene múltiples quirks, preguntándose si esa es la habilidad de All for One, podría ser un Nomu o algo. Aunque también mencionan que él solo aparece para ayudar, además de que han escuchado que él está cubierto de cicatrices, sangre y lodo. Terminando con la frase de él no luce como un héroe. Dejándonos el comentario final de que mientras alguien se encuentre en problemas, él no dejará de avanzar. Y observando una épica nueva forma de Deku, la cual se ve completamente bestial. La verdad cuando vi esta escena me recordó muchísimo a Garou de One Punch Man. La verdad es que hay bastante parecido en diseño, pero bueno, esta forma de Deku se ve tremenda. Además los rumores que corren acerca de Deku me recuerdan mucho a Batman. La verdad es que posiblemente se esté haciendo referencia a este héroe, y sobre todo a su forma de actuar en la oscuridad. No lo sé, el diseño y esta nueva imagen de Deku es espectacular y tremenda, aunque como dije le tienen que dar un golpe de realidad, y muy posiblemente sea Stain el encargado de hacerlo. De igual forma, ya con un Deku al 100% sabemos que está completamente roto e invencible. Si de cualquier forma al 45% parecía difícil de derrotar, actualmente como dije, creo que solo Shigaraki y los Nomus podrían hacerle algo. Pero bueno, de esta manera hemos terminado la review, espero les haya gustado. No olviden dejarme sus opiniones en los comentarios, les gustó este nuevo diseño de Deku. ¿Qué opinan acerca de la situación de los héroes? Los estaré leyendo. Y bueno, antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Y ahora sí, sin nada más por añadir, ¡Adiós!